Música ¿Quién lo diría? Que se podría hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo ya te diría Si te tuviera de frente la mente Te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estás tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dices todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? Que se podría hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo ya te diría Y si te tuviera de frente la mente Te la volaría De noche y de día, de noche y de día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!